cómo están hemos vuelto y no sólo he vuelto yo han vuelto los shots por muerte hoy va a ser un furro 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 alcohólico en skyrim este de hecho quiero probar si todo va bien prueba de sonido no va de la ya ya perfecto hola chicos cómo están hoy toca jugar skyrim y no sólo toca jugar skyrim es que hoy se levanta mi etapa de abstemio de la vacuna contra el cob y eso quiere decir que podemos poner dos hasta la madre bueno no tampoco pero si por ti tomar donde son acheritos y vuelven los shots por muerte esto va a estar con madre esto va a estar de huevos así que vamos allá continuar vamos a ver que no recuerdo exactamente que por último que hicimos este que por último que hicimos no me acuerdo debí comprar cigarros pero se me fue el avión hasta se me fue completamente el avión y ya me acordé que fue lo último que hicimos en este juego le dimos privacidad a estos dos vamos a ponernos nuestra armadura ya 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 tuvieron la privacidad ya 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 hicieron todo lo que tuvieran que hacer ya lo que hagas un 10 por ciento más con el escudo esto es interesante me gusta para poner las botas aumente la vida de armadura no no escudo de hierro bueno no ocupo escudo cuanteletes máscara túnica y otra vez estamos listos casi no se escucha el juego verdad qué onda dream cómo estás se está pegando el stream o esto es por tu internet vamos a checar no acá se escucha bien igualidad más darle refresh del f5 este hoy estoy muy contento porque yo otra vez puedo tomar así que vuelven los shots por muerte tengo latencia baja y aún se me pega momento no pero el stream va bien o sea acá el stream está yendo bien ay dios agradezco el día en el que se me ocurrió dejar a este weiss en mi desnudo frente a esta morra porgnar voy a viajar encárgate de la posada hasta que vuelva vale buen viaje ya está perfecto ok no sé a dónde vamos recuerdo que tenemos habíamos quedado de seguir esta vieja algo de matar un dragón juntos o algo así la liana sostiene que los cerdos dragones de más alto rango se les concedía máscaras mágicas extrañados extraños artefagos que desafían las leyes del tiempo y bla 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 puedes viajar conmigo o podemos separarnos y vernos allí tú decides ok te acompaño vamos si mis cálculos son correctos el dragón que está entregado cerca de arboleda de kainz será a dónde nos dirigimos se me pega de vez en cuando pero estás bien ok 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 cómo sabes cuándo regresar el tronco tú te hiciste con el raya coca máximo cómo estás hoy es stream alcohólico vergo ya que ya puedo volver a tomar línea azúcar este ya que ya puedo volver a ya que ya puedo volver a tomar vuelven los shots por muerte vuelve o sea aquí es cada después de tres muertes en este juego cada vez que muera tengo que dar un shot por qué no avisaste me hubiera preparado así que estabas escuchando ok vamos eh pues ahorita realmente como ya me levantaron la prohibición igual llegaste en temprano máximo shot 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 ok nada más porque es el revuelto y ya me quiero acabar esta botellita solamente un shot solamente un shot solamente un shot ya de ahí recordemos cada tres muertes ah listo que con lo que quedaba realmente nada me sirvió para petarme la boca pero ah no no olvídalo ya sentí ya lo sentí tengo un poquito más de un six de latones entonces ponte que no me lo voy a acabar pero si aunque sea tengo para estar acá se respiro me tomo un shot reto extremo a la verga eso sería tobe a doble porque el hecho de que como está sin respirar pero vámonos muñeca o sea alguien alguna vez ha escuchado de las marías hay un reto que se llama las marías que es por ejemplo es cuando tienes un cigarro cuando tienes un vapor lo que haces es que le das un sorbo al cigarro tomas un trago una maría otro sorbo otro trago dos marías y así te la llevas esa maría dice que te pone pedísimo pero pedísimo yo creo que aguanto si no me fuera de memoria yo aguanto tres marías sigamos adelante no sé sin ponerme pedos pero yo conto tres marías más o menos las mariajuanas no nunca he probado las mariajuanas ay Joaquín hoy estaban diciendo que se iban a inyectar la mariajuana ay no la sociedad aquí hay unos bueyes ¿me van a atacar o no me van a atacar? y será mejor que vengas con nosotros ahora mismo ando desarmado no sé quién te crees que soy y me da igual déjame en paz no tengo tiempo para tonterías ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos violentos hermano creo que dice la verdad y así fue como toda la gente poniendo 2015 por el intoxicar no tiene la cicatriz ¿qué? tiene razón hemos cometido un error y ahora andando antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas la próxima vez que queráis dar la vara a alguien aseguraos de que sea la persona adecuada ¿qué pasó? aquí andamos buscando información sobre una mujer una extranjera en estas tierras una guardia roja como nosotros creemos que se esconde en carrera blanca pero estamos revisando los demás sitios para asentar los que comen un día antes ¿de ponerse marihuanos o algo así? ¿o cómo? hasta la vista pues se supone que la marihuana te da un chingo de hambre la verdad nunca lo he probado forasteros que pes... me confundieron con otra guardia roja no me dejaban en paz espero que se pierdan por ahí decían decían algo así como de que todos los negros son iguales pero pues no o sea es muy racista pero no sé si es racista si ellos también son negros ah sí los negros ¡racista! pero ¿por qué racista? tú le acabas de decir sí pero yo soy negra ah pues mátalos ¡no! ¿por qué los voy a matar? ah ah oye ¿tú dónde estás güey? oh oh no tengo magia ¿qué pasó? ¿dónde está esta cabrona? me dejó la hija de puta uy eso se me va a subir rapidísimo hija de la gran puta ¿dónde estás? una vez me terminó una pizza y con dos bolsas de papas party size ¡a la verga! y crisis de edad y me vino la obligación de decir algo del joke yo puedo probarme un chido de cosas y ni fumo María bueno es que es que está la glotonería por María y la estando normal no como tanto la verdad no sé o sea ahí sí les quedó mal nunca he probado la marihuana lo único irónicamente que se ha probado que me va a chingar máximo pero es la cocaína pero no bueno el polvito blanco pero no fue como que muy este como que muy así casual o sea porque fue como de que un amigo estaba muy curioso le digo wey váyame conmigo le digo bueno está bien la voy a probar contigo le digo pero muy poquito ya fue muy muy poquito lo que probamos pero realmente a mí lo único que me hizo fue que me bajó la peda o sea realmente a mí lo que me pasó polvitos blancos sospechosos este sí exacto o sea lo único que me hizo realmente fue que me bajó la peda en ese momento y jamás en mi vida lo ha vuelto ha vuelto a hacer y probablemente jamás lo vuelva a hacer tampoco localiza el lugar del enterramiento del dragón en esa misión estoy la destilería amielada solo utiliza la meta echa un vistazo mira huevo pesas asesino no voy a robar nada busca en las camas oh ok 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 ah mi cuello ah mi cuello busca en las camas un libro ok si necesitas probar la mejor aguamiel de skyrim estás en el sitio adecuado bueno pues vamos a probar el aguamiel ahorita ay es este la sensual doncella argoniana volumen 2 acto 2 escena 3 2 continúa sube su faldón santos dioses y menuda barra de pan como va a entrar ese en mi horno un ebrio armo esta barra no está lista para el horno cariño primero hay que amasarla primero hay que amasarla pues no perdamos más tiempo como debo hacerlo ay mi ingenua doncella argoniana como va a ser con las manos ay me tengo que manchar las manos aquí por supuesto sube su faldón pero sube su faldón sube su faldón sube su faldón pero y si la señora me sorprende esa barra está destinada a su poca no temas mi delicado ya saciaré el hambre de la señora más tarde ay muy bien me temo que mi horno aún no está caliente puede llevar varias horas tenemos mucho tiempo cariño mucho tiempo ok y así chicos es como nacen los bebés si quieres comprar si quieres comprar algo ve a sapchon si no lárgate ay gracias hijo de puta ah no no es por aquí tengo un don para perder por algo no sigo jugando en el holo ya lo voy a jugar eventualmente pero es que necesito encontrar algo nuevo que hacer que por cierto ya vamos a seguir el evil green porque ya por fin descubrí que hacer en el evil green vamos a probar el aguamiel dame una nada más ahora si me disculpas y así fue como reproducen los humanos me acordó el directo en el que estaba el chocolatero y la otra a sharinoko sharinoko tiene su canal de diseño y dibujo vayan a seguirle igual de hecho van a sacar esos dos es chocolatero gaming y sharinoko ahí también me van a ver bastante seguido y sharinoko también hace stream muy divertidos también de gameplay no llevo ni una cerveza y ya me está dando sueño ok realmente ya está medio mal entrenado obviamente intuyo que no es la cerveza pero realmente si estoy cansado pero si estoy sintiendo raro esa argonía de la red te acaba de te acaba de follar un repeal o sea eso no cuenta como furry porque serían escamas pero creo que nada más al principio del juego me tocó un argoniano pecado el pecado original ahí ahí está el sufrip estás hablando con el vigilante de Stendhal haz tratos con cualquier Daedra y te daremos caza ¿quién es Stendhal? es el dios de la misericordia el patrón del orden y la justicia para todos en Tamriel llevamos su compasión allá donde no se puede encontrar ninguna purificando a todos aquellos que puedan ofender a sus hijos ok que es Stendhal compaña a ver vamos a checar el mapa ¿dónde chingados tengo que ir? ¡Nah! no está tan lejos no está tan lejos y es que esta cabrona me dejó también ¿eh? me abandonó la hija de puta perrito vamos como vamos todos allá vamos a la obra en una sola más esqueleto ala pero está ¿será un esqueleto de un gigante o un troll? ¿quién sabe? mejor ve a Ventali a Ventali en carreta parece de mamut estoy morido estás muerto tienes que tomar un shot este hoy voy a dormir super calientito hoy voy a dormir super bien no no creo morir espero no morir mucho hoy pero pero con lo poco mucho a ver perrito yo soy un gato sabe que no me gustan los perros guácala su piel este no creo morir mucho espero pero yo creo que con los shots de lo que vaya muriendo de lo que muera y que todo ese rollo pase realmente voy a dormir super calientito y más la cervecita como que me están anestesiendo bien rico oh no oh no oh no 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 hola solo vengo de paso solo vengo de paso no vengo a hacerles daño solamente vengo de paso a saludar adiós solo vengo de paso solo vengo de paso no me hagan más daño pues solo de paso voy espera no una muerte primera muerte del juego soy estúpido primera muerte soy estúpido soy completamente estúpido como decías que nos íbamos en carreta chocolatero me imaginé me imaginé me imaginé god fucking damn met llego una carta llego una carta ya sabes de carrera blanca yona para el otro lado ok vamos a carrera blanca estoy estoy bien idiota estoy bien idiota estoy bien idiota por algo será hey es una muerte nada más no pasa nada no pasa nada todo está tranquilo chiquito carimático como dieguito maradona ahora donde está la carreta allá vi la carreta buenas tardes mi buen señor necesitas que puedo llevarte a la capital de cualquier com ¿dónde quieres ir? quisiera alquilar su carrera esa ventalia ¿no? esa ventalia ¿no? chicos esa ventalia voy a esperar la respuesta voy a esperar su respuesta esa ventalia checa solo para asegurarte sí ventalia vamos a ventalia ¿alguna vez has ido a ventalia? la ciudad más antigua de Skye la verdad no nunca he ido la aptitud de piedra de aprendiz suplica tu viaje y velocidad de regeneración pero te hace doblemente vulnerable a los hechizas la aptitud piedra del mago te permite aprender habilidades mágicas con más rapidez Leila Nibeth ¿cómo estás? ah este Leila este el chocolatero gaming es el amigo del que tanto te he platicado ah te acuerdas que te conté que conocí una chica que es dibujante bueno no es esta chica es esta de Leila es muy buena dibujante oh perdóname me he cruzado en tu camino a veces la diferencia entre la vida y la muerte es una montura rápida con F de fazufuta madre eres feo eres feo ah hola cosas que no se deben platicar en directo este pero granja de brand granja de brandy quiero brandy ¡dame brandy! ¡dame brandy! tienen brandy cabras hace rato que no tomo nada de brandy eh brandy el pollo toto dibujo por diversión dibujo por diversión ¡yo dibujo! y así chicos es como se forma una bonita amistad llego una carta ¿por qué traigo la canción de las pistas de Bluto en la mente? no sé llego una carta llego una carta ¿y de quién será? hacienda del estado usted tiene mucho dinero rompemos una carta rompemos una carta ¿tenga tiempo? no ya la última vez me subí el este vamos a subirnos la magia ¿ya nos podemos subir esta? no todavía no impacto destrucción del aprendiz me falta un nivel ¿qué otra cosa si puedo subir? nos llevamos bien por dibujar ¡así se socializa! nos llevamos bien por dibujar su restauración o alguna cosa que subas ¡sí es lo que voy a hacer! me faltan 22 doble restauración podría ser vamos a subir doble restauración por cualquier cosa porque nunca está mal cuando necesite vida puedo subir las 12 de jalón oye leila este voy a estar hablando aquí por el nombre del chat este es que a leila en chat privado le digo Spidey porque igual le gusta Spiderman este Spidey este creo que el viernes quieren jugar bocartic phone no sé si voy a estar realmente porque tengo un compromiso un amigo se va de la ciudad y creo que debería dejar de estar subiendo la montaña de esta manera este pero igual estaría bien que te unieras al grupo para que te avisen y que pues si quieres entrar en la partida igual estaría chido no solamente dije Spidey solamente dije Spidey solamente dije Spidey el cubrir el decir un un irónicamente un nickname en lugar de tu nickname no cuenta como revelar tu identidad mátalo antes de que hable más entraría si son a los nueve se supone que si soy Spidey no sé esto nos llegan fotografías de por un correo anónimo au ok hablando restauración doble wow en chinga y mi espada ya 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 mierda yo mismo me traicioné ahora el duende verne sabrá sabrá exactamente a quien atacar no sé por qué le puse esta voz pero no sé es que ahora el duende verde es gru este minios posada del bosque trenzado no sé si siquiera voy bien no 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 voy bien ay dios este stream se acaba hasta el momento que me ponga hasta el culo de pedo f michelita se puso el tiempo saca otra rápido qué es esto qué es esto yo ya me acabé mi primer latón qué es esto estoy en minecraft ¿crees que se habrá ido ya? ¿quién? ¿crees que se habrá ido ya? no pienso salir ahí fuera no con ese dragón suelto oh ok entonces vamos en buen camino nos pongamos va 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 y ahorita voy a poner tantito acá y voy a bajar por otro chilito sinceramente ¿saben qué debería ser? debería ser una peda virtual oh veo el dragón me va a hacer cagada wey me va a hacer reverenda cagada así chicos es como se le dispara un árbol este ya llevo dos ya llevo dos caguamas no es mala idea yo llevo mi primer chelita y unos cuantos shots joder solo quería sin grodova bolsa es para cinemática era cinemática wey que coño pero que carajo me está diciendo que el otro dragón es para ahora son dos mis huevos en el potorro es alduin si hay guardas aprovecha para que te ayuden es alduin el que el que volaba era alduin ah ok alduin invoco a este invoco a zalog nir los mortales se han vuelto arrojantes objetos armas espada ok ok me tengo que curar me tengo que curar me tengo que curar me tengo que curar bien destrucción llamas objetos armas espadas ahora ahora dónde estás hijo de puta besito el arco y las flechas evita la cara no te puede tragar y es no te puede tragar me estás jodiendo ok ok Ok, aquí estoy muy muerto Segunda muerta del juego Sería buena idea usar el menú de favoritos ¿Cómo hago eso? Chicos, voy a bajar por una cerveza No tardo absolutamente nada Gracias por ver el video He vuelto con más cerveza Y con más ganas de partirle el culo a un dragón Cualquier cosa, arma, hechizo, armadura que pongas con favorito Puedes acceder a este dándole arriba o abajo ¿Y cómo hago eso? Objetos Armas Arco Ahora sobran, hijo de puta A ver Magia Destrucción Oh Armas Oh Oh Baby, ya entendí La tuya por si acaso Guardado rápido Recuerden que a partir de aquí cada muerte tengo que tomar un shot Alguien Alguien Zuri Antid boheina Sulexerum Chid Alguien 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 ¿se la acaba de llevar? magia destrucción no te salvarás escondiéndote si, tu distráilo, yo ahorita lo lleno de flechas estás haciendo un excelente trabajo sigue, sigue, sigue así sigue así ¡angí se esta un hijo! no 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 ¡Gracias! ¡Así pues, será un combate de verdad! ¡Estupendo! ¡Sí, por supuesto, un combate de verdad! ¡Sí, sí, por supuesto! ¿Lo has hecho? ¡Por supuesto! No te tenías que poner ahí, a fuerzas. ¿Te las llevo? ¿Te las llevo? ¡Ya me apeta! ¿Por qué? ¿Porque me petea este dragón? Ok, llevo dos latones encima y es normal que ese tipo de chistes estúpidos no me culpen. ¿Si eres vivo? Te debo unas respuestas, ¿no es cierto? Adelante, lo que quieres saber, no te contengas. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Soy una de los últimos miembros de los cuchillas. Hace mucho tiempo, los cuchillas eran matadragones al servicio del sangre de dragón. El mayor matadragones de todos. Durante los últimos doscientos años, desde el último emperador sangre de dragón, los cuchillas han buscado su razón de ser. Ahora que los dragones han vuelto, su razón de ser es obvia. Tenemos que detenerlos. Ok, ¿y qué sabes? ¿Los cuchillas quiénes son? Exacto. Nadie recuerda siquiera nuestro nombre ya. Antes éramos conocidos en todo Tanriel como protectores de los emperadores Septim. Eso forma ya parte del pasado lejano. Si eran tan fuertes, ¿por qué se extinguieron? Nos hemos buscado al siguiente sangre de dragón para guiarlo y protegerlo, como juramos a ver. Pero nunca encontramos a ninguno, hasta ahora. ¿Qué hacemos ahora? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de este asunto de los dragones. Alduin, ¿no? Los Dalmur son la mejor pista que tenemos. Si no están involucrados, sabrán quién lo está. O sea, vimos un dragón literalmente. Bueno. Aún no tengo pruebas, pero tengo el pálpito de que son ellos. El imperio había capturado a Ulfric. La guerra había terminado prácticamente. La guerra había terminado prácticamente. La guerra había terminado prácticamente. Entonces un dragón ataca. Ulfric huye y la guerra se reanuda. Y ahora los dragones atacan por todas partes de forma indiscriminada. Skyrim está debilitado. El imperio entero lo está. ¿Qué más se beneficia a parte de los Dalmur? Ok. Vamos a averiguar lo que saben los Dalmur sobre los dragones. ¿Alguna idea? Si pudiéramos entrar en la embajada de Dalmur. Es su centro de operaciones en Skyrim. No hay problema. El problema desde ese lugar está cerrado a cal y canto. Da la impresión de que son un poco paranoicos. ¿Y cómo se debemos entrar en la embajada de Dalmur? Tengo alguna idea, pero necesito tiempo para encajar las piezas. Nos reuniremos en cauce boscoso. Si no he vuelto cuando llegues, espérame. No debería tardar. Observa el cielo. La cosa solo puede empeorar. Completado una hoja en la oscuridad. Iniciado. Inmunidad diplomática. Vamos a volver el cuerno a Arknir. Que si ya nunca lo hicimos. ¿Dónde tenemos que dejar el cuerno, por cierto? ¿Dónde tenemos que dejar el cuerno? Alto hot, Garg. ¡Es hora de explorar! ¡Sí! Mira un mamut. Un yu. ¿Una vaca? Es una vaca peluda. Ok, vamos a dejar el cuerno. Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el cu. ¿Qué onda, carnal? Te traje tu cuerno. Ah, te has hecho con el cuerno de Jürgen, llamador del viento. ¡A huevo! Ya has superado todas las pruebas. Ven conmigo. Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón. Que ya no lo era. Esa es la posición de aprender la última palabra de fuerza implacable. Ok. Da, que significa empujar. Ya puedo hacer el furro, da. Con las tres palabras juntas, el grito es mucho más poderoso. Úsalo con buen criterio. Qué mujer, fuerza implacable. ¿Qué le pusiste el cuerno? Apenas para poder debutar contigo entre todos. Ok. Ok. ¡Hala! Mi cabeza Están cantando Maluma Que para cambiar la sosa Porque un hombre le pagó mal ¡Párenlo! Mis oídos sangran No te escucho ¡Oh, baby! ¡Es el Fusroda! ¡Fusroda! ¿Ya no tengo más misiones aquí? ¡Ya no tengo más misiones acá! Ahora que ya tengo el Fusroda ¿Será que me puedo enfrentar al vampiro mayor? ¡Que quiero partir de su madre ese puto! Encuentra la guarida roja Mata a líderes de las ruinas desmoronadas Mapa Ay, Dios mío Ah, su madre Ok, ¿a dónde tenemos que ir? No se ve No se ve La puta madre No No se ve No se ve No sé a dónde ir No lo sé No lo sé No sé a dónde ir Creo que este Investigar esa madre Esta es misión DLC Ya te enfrentarás al rey de los vampiros después Ah Está bien, está bien ¿Y esta? En tiempos de necesidad Sinceramente Creo que este igual es del DLC Quiero ver el colegio de bardos Sinceramente Sinceramente Quiero conocer el colegio de bardos Quiero ver a los bardos ¿Ya fui alguna vez a Soledad? No Pero si he ido a Ustengark Ahorita voy No hay prisa Ah, me antojaron unos tacos Nayarit Así muy delicioso y sabroso Vale, está Abre y pedir a Soledad Ah, no es mal idea Pero ¿Dónde está la exploración? ¿Dónde está tu espíritu de aventura? Si no exploramos No subimos niveles Tranquilo Y mientras menos tiempo hagamos Menos chela voy a tomar Y menos posibilidad hay que muera Y recuerden Por cada muerte es un shot De hecho ya me queda Solo una vida libre He muerto dos veces, ¿no? He muerto dos o tres veces Pregunta No No hay ¡Peto! Todo está súper ¡Chirindongo! ¿Qué coño eres? ¡Un moquito! Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Ah, ¿llevo tres muertes? Ah, ok Entonces ya para la siguiente Soy shot ¿Ves? ¿Y tú qué querías? Que yo hiciera las cosas De manera fácil Si uno se quiere poner pedo Bueno, no No exactamente Pero ¿Sabes qué? Ahora sí Fueron dos semanas Sin tomar absolutamente nada Rechazando salidas Y todo ese pedo Y puedo estar sin tomar Sin problema Pero Tampoco compré Un barquito ¡Un barquito! ¡Quiero ver el barquito! Ah, bueno Si tengo dos Todavía me queda Una muerte libre ¡Quiero ir al barquito! ¡El barquito! No sé qué me pasa De repente me traen unas ganas De jugar Sea of Thieves He estado jugando Sea of Thieves En el canal de Chocolatero Vayan a seguirlo, por cierto Sí, Chocolatero Gaming Este Y he querido grabarlo Pero es que tengo problemas Con grabar el audio del Xbox Y este juego Y el Sea of Thieves solo Pues como que no tiene mucho chiste O sea, igual le podría meterlo Y que no se escucha su voz Pero pues básicamente Si era una voz flotante Y repito ¿Deseas alquilar una embarcación? Me pregunto Siempre me he preguntado ¿Cómo construirían esas escaleras? O sea, las construyen ya Así completas Y después nada más Las empatan de este lado Que es lo que pareciera Pero Puedo llevarme a cualquier muerto del Lidara Oh, gracias Quiero ver el barquito Tiene rato que no jugamos Podríamos jugar Terminando Si no me quedo Ah, pero No, no Sí, sí No hay pedo Hola roja Tengo que hacer unas cositas Pero creo que las puedo hacer Mientras estoy jugando Sin pedos What the Mira Es una reptiliana No tendrías que estar aquí dentro ¿Por qué no? Porque eres un gato Y tú eres un reptil Eso es racista Tú me dijiste gato No tendrías que estar aquí Ah, una pregunta La persona que te diseñó La pechera Específicamente Se esmeró Para que Se marcaran Tus pesos ¿Por qué? Ah, ¿te das cuenta? O sea Ah, ¿te dan? ¿Se dan cuenta? Señor Usted tiene un traje Muy peludo No tendrías No tendrías que estar aquí dentro Oh, que la chingada No tendrías que estar aquí Bueno, ya me voy Abajo Wow Tienen un chingo de pociones Ok Esos somoplatos Papu Qué bonitos somoplatos Papu 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 Perfecto Ya me antojaron Tacos Nayarit Y ahorita me antojaron Este Boneless Tengo Bueno, no Tengo hambre Porque técnicamente Ya comí Pero Pero tengo Antojo de comida Chatarra De hecho De hecho Lo que he tenido Antojo Por culpa del Uber Ha sido El puto KFC Quiero un KFC Quiero unas Qué tiras Que estilo Como adobadas O sea Con un puré Papa De ahí Y Ah O sea Rebojar la tira En el puré Y así Tragártela Ah, qué rico No corten por favor La parte de así Tragártela Y qué rico Por favor Por favor Por favor Por favor No hagan un clip Descontextualizando esto Por favor Se los ruego Tengo Intento a los cielos Caminante Ok Ay, Dios mío Bueno, vamos a ir A donde tenemos Que ir Vamos A un sitio Que no está En el mapa No importa Si no hay Dinero Yo creo que el viernes Bueno, o sea Creo que el video Del ¿Cuántos videos Tengo? Tengo Ah, es que tengo Dos videos sueltos ¿Verdad? Oh, fucking God Bien O sea, yo creo que voy a O sea, el viernes No va a haber video En el canal Sino que voy a subir Oh no Chances sí Pero el punto es De que voy a Voy a Voy a streamear Temprano El 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 Evil Ujin Porque Probablemente tengo Una salida más tarde El viernes Entonces no quiero Dejar el viernes El viernes Sin streamear nada Eh Mañana No sé si voy a estar En el canal de Gerson Si vamos a hacer algo Quiero grande Jugoso Y carnoso Taco No sé si voy a hacer algo ¿Qué pasa? Depende de cómo me sienta por la vacuna Buen punto, buen punto, buen punto Yo decía porque más que nada no se sobre... No se encima con ni tu... Ni el stream de Shari ni con alguno mío Ay, pero sí Probablemente el viernes streamé temprano el Evil Weirin Que ya descubrí cómo pasarme esa madre Bueno, ya descubrí un poquito más de... Este... De información para hacerle básicamente Quiero ir al colegio de bardos Quiero aprender a tocar la barda Que diga este... La lira Creo que si en algún momento llego a tener una hija Le voy a poner lira Significa guitarra Bueno, no significa guitarra, obviamente Pero lira es otra forma de llamarla una guitarra Vamos a poner un mensaje Va a hacerle a tocar la barda Ok... ¡Gracias! La lira No, no, no... No, no, no... No, 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 no... la lira es la lira es un tipo de guitarra o es un nombre común de una guitarra de trovador o sea más parecida con una guitarra antigua por decirlo de alguna forma alguien puede decirme por qué el colegio de los trovadores está aquí abajo es más vamos a buscar lira llame si algún día si algún día tengo un hijo le voy a poner daniel si algún día tengo una hija le voy a poner lira ya que mi pareja le ponga el siguiente nombre y sufrir alto el revento de mi espada porque sacó la espada de ese momento a lira la constelación lira no es grande pero es fácilmente es una constelación significado de nombre no no está ahí lira origen río quien toca la lira a huevo ok perfecto va a ser muy cagado que aprendan a tocar teclado no pero lira es muy bonito nombre me gusta mucho el nombre lira sinceramente me gusta mucho no sé dónde verga estoy y se marchó y a su barco le llamó libertad y se marchó y a su barco le llamó libertad tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el coco sacrilegio sacrilegio y se marchó 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 y Como que se retardó Tantito en el grito, ¿no? Tantito en el grito Vamos como vamos todos allá Vamos al colegio para conocer a los bardos ¿A dónde vamos? ¿Al colegio de bardos? ¿A dónde vamos? ¿Al colegio de bardos? ¿A dónde vamos? ¡Al colegio de bardos! ¡Quick, quick! ¡Quick, la exploradora! ¡Quick, la exploradora! ¡Casa de los bardos! Pretormenta, soledad ¡Casa de los bardos! ¡Quick, quick, la exploradora! ¡He llegado a soledad! ¡He llegado a la soledad! ¡Mucha cerveza pone Alejandro! ¡Feliz! ¡No, no estoy pedo todavía, pero Pero sí me siento más animado, sinceramente Me hacían falta unas cervecitas Ahora sí puedo decir que me hacían falta unas cervecitas ¿Estoy en el lugar correcto para empezar? Sí, sí estoy en el lugar correcto Perfecto ¡Cómete una pija de las cortas! Eso dijo, ¿no? Que todo el mundo lo escuchó, ¿verdad? Eso dijo Me pregunto por qué tienes que entrar a la ciudad a partir de... ¡Wey, qué hermosa ciudad, eh! O sea, fuera de Madre Star La ciudad está preciosa ¡Estoy en Hogwarts! ¡Wey! 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 ¡Estoy en Hogwarts! ¡Colegio de los bardos! ¡Bien! La soledad es un segundo hogar Porque hay una entrada principal ¡Ah! Esa es la entrada secundaria ¿Qué pedo? Soy el decano de historia Te doy la bienvenida al colegio de bardos Soy... Siempre es un placer conocer a un futuro bardo Debes saber que muchos solicitan su ingreso Pero aceptamos a muy pocos Si es posible Les pedimos a los candidatos que realicen tareas útiles para el colegio Ok En este caso tengo una tarea perfecta para alguien que aspira a ser bardo A ver Enisif ha prohibido la quema del rey Olav Un festival que se celebra en el colegio de bardos Tenemos que conseguir que cambie de opinión Para convencerla quiero leerle el verso del rey Olav Una parte de la edad poética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!